Música Conozcamos a estas chicas quienes nos deleitan con lo mejor de su baile y de su talento, ellas son las chicas doradas Música La popularidad del género urbano en Nicaragua ha sido tanta que ha obligado la formación de nuevos grupos de bailes que buscan como proyectarse de manera nacional con sus movimientos sensuales en las diferentes presentaciones que realizan a nivel nacional La gente nos ha recibido con gran orgullo, este grupo está renaciendo, ellas son las integrantes de este grupo Mi nombre es Grace, Ayalila, Ingrid, Mayala, ellas son las que conforman este grupo de las chicas doradas Entre los estudios y lo que lleva a una buena presentación se vuelve una labor muy difícil para ellas Ella surgió por una de nuestras integrantes que es Ingrid, ella por ella surgió Bueno, cada una de nosotras estábamos en distintos grupos, yo estaba en otro grupo Ahí fue donde yo me motivó y sentí que tenía el don para estar en un grupo de danza Aparte de que bailamos, también tenemos una vida normal, estudiamos, vamos al gimnasio, todo como cualquier persona Este grupo de jóvenes esperan poder proyectarse a nivel internacional valiéndose de su carisma y de su amor por el arte danzano Una de las cosas más difíciles creo yo que hemos pasado, por las que hemos pasado Es pues la aceptación a veces del público Porque a veces las personas no piensan que nosotras lo tomamos como un trabajo o como un hobby Ya si no lo toman como algo contrario Creen que son nosotras como vagas, dicen cosas de nosotras que nada que ver O sea, nosotras lo que queremos es mostrar nuestros talentos en las tarimas, ¿verdad? Y también darle un consejo a todos los padres de familias nicaragüenses que apoyen a sus hijas Si les gusta el baile o les gusta el canto o les gusta montarse en una tarima Eso no es ningún problema, hay que apoyar lo que significa El esfuerzo y la disciplina son la clave de una superación Sin importar los obstáculos que uno encuentra en el camino ¿Alguna vez te has preguntado cómo bailar música electrónica? Conocé algunos pasos con los chicos de Dance Generation Nicaragua Nosotros somos de Dance Generation Nicaragua Le traemos una nueva alternativa con tres nuevos estilos de baile de música electrónica Tenemos lo que Electro Dance, Shuffle y Jump Style Una muestra de Shuffle sería que se baila con los pies Fue inventado en Australia Y el Electro Dance, tenemos que comenzó en Francia Y también tenemos el Jump Style Que todavía no sabemos muy bien dónde comenzó Porque se empezó a practicar en muchos países Los tres estilos de baile que tenemos generalmente Todos los han aprendido en internet Uno mira videos y empieza a practicar y todo eso El género que es Electro Dance Antes se conocía como Tectonic Pero Tectonic es una marca Entonces después se aclaró que es Electro Dance Y no es Tectonic El Shuffle ha salido bien famoso ahorita Con estos de LMFO y su Party Rock Y el Jump Style que todavía está entrando ahorita El objetivo de nosotros más bien es unir a todos los que conocen De los tres diferentes estilos de baile Y que sepan que no son los únicos Porque con nosotros se contactan Y que siempre nos han dicho que es nuevo todo esto Pero en realidad no Pues es nuevo que ellos los están viendo Y al vernos a nosotros siempre quieren participar En ser parte de nuestra comunidad Entonces nosotros los invitamos siempre A que suban un video demo de ellos Para ver el nivel que tienen Y cuando nosotros les decimos Que ya tienen un nivel aceptable Algo así para ser grabado Entonces nosotros nos contactamos con ellos Hablamos y siempre hacemos una grabación Igual por decirlo así Nos patrocinamos nosotros mismos Es no lucrativo Siempre nos han ofrecido Que si damos clases o algo así Hay un grupo de entre partes de los Mo Dancers Que van a hacer clases de baile y todo eso Siempre los están comunicando Lo que me motivó a mí fue Porque yo empecé con un amigo Que se llama Jairo Leyva Entonces yo fue como que le enseñé Primero un video en internet Y le dije Loco mira esto Está salvaje Y entonces nosotros quisimos intentar aprender Y pues sabemos Pero no somos como que así No tenemos el nivel de ellos Pero sabemos Y entonces nosotros empezamos Primero creamos la página Después primero lo que hicimos yo Me contacté con los de Dan Generation USA Ellos me dieron por decir así El permiso de crear Y entonces nosotros Ahí comenzamos Ya después Cuando anuncié que Vamos a hacer la primera grabación Ya teníamos cierto tipo de gente En Facebook Y entonces nos reunimos E hicimos la primera grabación En la primera grabación Hubieron como 4 o 5 personas Nada más Ya después de que era nuestro primer video En el segundo video Ya habían más Y así sucesivamente Se han ido sumando Somos Dan Generation Nicaragua Y un saludo a Nika Paparazzi Y también ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.